¡Soy me encantó, Peter! ¡Vamos a pasar a la morir de Perú, Peter! ¡Vamos a pasar a la tiqueta, a la gente que le da una conciencia, a la gente que le da una conciencia, a la gente que le da una conciencia, a la gente que le da una conciencia.